Queridos amigos, muy buenos días. Ahora les presentamos algo de lo clásico de Grupo Exterminador. Y las mujeres me gritan, no me dejes papacito. A nada le tengo miedo, porque soy muy arriesgado. Nomás a Dios lo respeto, por lo mucho que me ha dado. Disfruto de lo que tengo, porque siempre he trabajado. Yo soy el padre de todos, ni se sientan ofendidos. No traten de averiguar, porque soy muy decidido. El que no lo quiera creer, que se la rife conmigo.